Vamos a buscar un video que tiene correlación con el móvil que vamos a tener desde exteriores junto a Marisa Suárez. Esto pasaba en horas de la mañana y tiene como protagonista Enrique Romero. ¿Ustedes están impidiéndole a la gente que coloque pasacalles y se me dicen que sí? No, que no peguen encima de los botes. No, pero ustedes no están para cuidar eso. Ustedes no están para cuidar los carteles de los otros, están para cuidar la ciudadanía, no para cuidar los carteles. A nosotros también nos están para los carteles y nosotros no decimos nada. ¿Ustedes han pasado? ¿Hubo un conflicto entre diferentes tipos de grupos? Acá usted con nosotros no va a tener ningún conflicto, pero ustedes están para cuidar el ciudadano, no para cuidar el cartel. No, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Hubo conflicto? Tranquilo, Ramos, tranquilo, tranquilo, porque lo va a llamar el secretario de Seguridad y van a tener problemas. Entre diferentes tipos de agrupaciones. ¿Con nosotros? ¿Va a tener problemas? No, no, pero es para evitar ese tipo de problemas. Usted con nosotros no va a tener ningún problema. Nosotros vamos a seguir pegando la ficha y vamos a seguir ejerciendo la democracia. Ustedes están para cuidar al ciudadano, no para cuidar los afiches del oficialismo, ¿está claro? Sí, no, yo soy del oficialismo. ¿Y por qué es del oficialismo? Perdón, yo no soy ni peronista ni por el peronismo. ¿Sabe cuál es? No me interesa, no me interesa, pero usted recibe órdenes. ¿De quién? Ustedes saludos uno y saludos dos. ¿De quién? No, su trabajo no es cuidar afiches. Si vos me decís que tu trabajo es cuidar afiches, están en el horno, ¿no? No, estamos trabajando de que... ¿Y a dónde está el conflicto? ¿Y a dónde está el conflicto? ¿Dónde están los dos grupos que han tenido problemas? Ya hubo un conflicto. Sucedía esto, entonces, en la mañana de hoy. Hubo un video que ha sido publicado en las redes sociales de Enrique Romero. Y vamos a tomar contacto desde exteriores junto a Marisa Suárez. En primera instancia también agradeciéndole por el tiempo de espera que ha tenido para poder estar en vivo en nuestro noticiero. Buenas noches, Marisa. Y buenas noches también a Enrique Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guille? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros, para Cecilio ahí en el piso. Y por supuesto para los televidentes. A ustedes también les agradecemos. Y bueno, en este caso, como bien hemos visto, está en ese video Romero, pero está aquí con nosotros también. Porque, bueno, se lo notaba indignado, molesto con estos dos agentes. Molesto no, ya son muchos años de militancia y de experiencia. Y esto suele ocurrir. El policía no está para cuidar el afiche de Mansur y de Jaldo. El policía debe estar para brindarle seguridad al ciudadano. Estaban cerquita de Plaza Urquiza, donde ahí se distribuye merca. A ver, que se dediquen a cuidar el motochorro, que no asalten la gente, las paradas colectivas. El colectivo no, que no hagan esto que están haciendo, impidiendo el ejercicio, el libre ejercicio de la democracia, de pegar un afiche publicitario donde no está la cartelería paga. Ahora, ¿esto eran solo afichos suyos? ¿Eran del partido en general? No, eran los nuestros, eran los nuestros promocionando nuestra candidatura y obviamente promocionando fundamentalmente lo de la próxima intendenta, que es Beatriz Ávila, digamos. Esa elección ya está ganada. Ahora, ¿cómo se entera usted? ¿Usted estaba acompañando a los chicos que estaban haciendo las pegatillas? Me avisan mis compañeros porque nosotros no pagamos por pegar afiche. Nosotros hemos vuelto allá al 83 cuando se militaba por la camiseta, por la pasión. Entonces nuestros compañeros son los que salen a pegar afiche. Entonces nos avisan, me dicen, Enrique, mirá lo que está pasando. Son chicos, un poco chicos, de 23, 24 años. Un poco fueron intimidados. Bueno, fui yo a poner las cosas, a ubicar la fila de patitos en el sentido correcto. Bien. ¿Y logró eso? Por supuesto. ¿Lo dejaron pegar los afichos? Pero por supuesto, se no iba a hablar con el secretario de seguridad. No, si no está la policía para eso. Igual, bueno, ya se enteró el secretario porque el video ya se hizo viral o mucha gente lo vio. Igual. Romano y Montero poniendo la barba en el remonjo. Bueno, mientras tanto, ¿logró poner los afichos? Por supuesto, por supuesto, seguimos poniendo. Y mañana vamos a seguir haciéndolo. Mañana también. Claro, hasta el día de la veda, digamos. Sí, 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 por supuesto. Bien. Bueno, Enrique, aprovechando la oportunidad y ya sabiendo que han logrado hacer las pegatinas, le cambio de tema y hay un tema que nos aqueja hace mucho tiempo y que hemos detectado a través de las cámaras que tiene que ver el cruce de la zona del hipódromo que es bastante peligroso, ¿no? La calle Ericeo Leguizamo y la que sale del hipódromo y la que sale del parque. Ahí hay dos opciones porque de los 383 complejos semaforizados, el compañero Alfaro tiene la idea de colocar 50, 60 complejos más. Colocar un complejo ahí que a mí va a ser difícil de ver cómo se lo adapta. Y la otra es prolongar la plata banda. No queda otro. En ese corte. En ese corte, porque lamentablemente eso cuando se hizo en aquel momento con la cantidad de vehículos que había, no había dificultades. Hoy vos fijate que el flujo de ingreso de los que vienen desde la banda de Río Salía a San Miguel de Tucumán y los que egresan o van hacia la banda, bueno, no te olvides que tenemos 800.000 vehículos, de los cuales 184.000 son motos. Entonces esto dificulta ese cruce más la imprudencia y la unipotencia de aquellos que se paran mal o quedan cruzados. Hablando justamente de esa imprudencia, hemos visto, por ejemplo, en los videos que doblan en U, que se cruzan, hasta que se dé este complejo semáforizado que tienen previsto. ¿Tiene algo como una solución, digamos? Si no, estarán operarlos de la cabeza y sacarle laca. Claro, porque no pueden doblar en U. No pueden generar, saben que no lo pueden hacer. Claro, están en infracción. Quedan atravesados en medio de la bedenia. Yo he visto la velocidad que llevan, a pesar del semáforo que advierte la velocidad con la cual está circulando. Pero no el semáforo, sino el radar que está ahí pasando la facultad. Fíjate que te detecta exactamente la velocidad a la cual vos pasás. ¿Piensa por ahí, tal vez, poner una persona en mucho tiempo, horas paradas, por supuesto, algún inspector? Nosotros, cuando han habido manifestaciones o actos muy grandes en el hipódromo, sí nos vamos a dirigir ahí. Nosotros tenemos más de 10.000 cuadras en San Miguel de Tucumán. No es tan fácil, digamos, ir operando como para colocar inspectores solamente en el microcentro. Digamos, si vos tenés 600 calles que las tuviéramos que controlar con un inspector por cuadra, no tenemos esa cantidad de personal. Deberíamos tener solamente, si contamos 600 cuadras, en 3 turnos, estamos hablando de 1.800 inspectores, que no los tenemos. Bueno, le agradecemos, Enrique. No, por favor. Y le pido al Ministro de Seguridad que retire esas cajitas felices que ha puesto ahí en la esquina de los barrios, que son muy caras, esas de la policía, no sirve eso. ¿Qué cajitas? Esas cajitas que han puesto ahí, ¿me entendés? Son parecidas a las que venden en la hamburguesería, para no mencionarlas. Pero, viste, donde ponen seguridad ahí. Ah. Ponenlo, claro. ¿Que no le parece útil? Es una payasada, una payasada. No tiene una función real. No, no, no. El otro día hizo él una conferencia en vivo, y la periodista dio vuelta a la perillita roja para hacer sonar la alarma y ni siquiera tuvieron la astucia de poner un motorista a 200 metros medio escondido para que cuando suene la alarma aparezca. No apareció. Y él estaba en vivo. Bueno, seguramente lo has visto, lo has escuchado ya. Bueno. Bien, las palabras de Enrique Romero, haciendo referencia entonces, primero a lo que ha pasado hoy con dos agentes en calle Laprida y Sarmiento con la pegatina de cartelería. Por otro lado, este tema que lo venían siguiendo desde el noticiero con esta intersección en el Dispodromo y en el Parque 9 de Julio. Y bueno, un mensaje también para el Ministro de Seguridad. Aprovecho. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marisa. Excelente la cobertura entonces con Enrique Romero. Me pareció lo más idóneo extender, digo bien, la platabanda por el momento, ¿sí? Como una solución inmediata. No sé cuánto puede llegar a costar extender la platabanda y cuánto tiempo puede llegar a llevar esa obra. Creo que en un día, dos días se hace y de alguna manera se puede evitar, ¿sí? Y seguramente. Seguramente puede ser que un 3% de lo que se ha gastado en campaña política en cosas que tienen que ver con esto, con la funcionalidad de lo que necesita el ciudadano. Bueno, por lo menos lo hemos visto reír a Enrique Romero que no sucede seguido. La policía que cuida a la gente, ¿sí? Que deje de estar fijándose si pegan o no el cartel y la... Bueno, disculpen, ¿no? Es vergonzoso. Y más de una vez tenemos que pedirle perdón a la gente del otro lado, pero bueno, es lo que sucede en nuestra provincia. Se nos caería la cara de vergüenza si alguno de nosotros fuéramos funcionarios y tendríamos que anunciar las payasadas que anuncian. Pero bueno, estamos acá para mostrarles lo que sucede. Gracias, Marisa. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos.